Ya no venderás, nunca jamás Por ti me canso de esperar No te tendré en mis noches, me faltarás de día ¿Qué haré con esta vida si ya no estás? ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no venderás, tanto esperar Sin ti me quema la ansiedad No besaré tu boca, no envolveré tu cuerpo Con el manto caliente de mi pasión ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo Si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento aquí en mi pecho O al potro desbocado mi corazón Tal vez será mejor que no te espere Si sé que no vendrás ¿Dónde andarás? ¿Qué sentirás? Si alguna vez te acordarás Que te entregué mi vida sin tiempo ni medida Y me quedé sin rumbo y sin timón ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Si no venderás Si no venderás ¿Por qué esperar? Si hasta me duele el pensar Que todo lo vivido ya no tiene sentido Y no vale la pena volver atrás ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo Si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento aquí en mi pecho O al potro desbocado mi corazón Tal vez será mejor que no te espere Si sé que no vendrás Si sé que no vendrás Si sé que no vendrás Gracias.